Siente la bronca al aloferro. Vámonos con Sandra Smester. Sandra Smester, ejecutiva importante de Televisión Azteca, ha revelado varias cosas que van a suceder en Azteca. Y punto número uno es que regresa la ficción. Ayer presentaron lo que es una serie, pero esa no es la más importante. Esta serie ya se había anunciado un día para vivir, sino que lo que se ha anunciado es que vienen otras producciones importantes para TV Azteca. Y estos son algunos de los cambios. Aquí también ya me lo mandó también Ricardo Castañeda. Gracias, amigo. Dice que en el primer trimestre del 2022 se va a transmitir La Voz y La Voz Kids. Si te fijas, ya hay promocionales, ¿no? O sea, yo digo, por favor, paren esa masacre. Ya La Voz, ya Jesús. Pues bueno, sale más barato tener La Voz ahí que empezar a comprar derechos de otra. Pero pues en Azteca, bien vivos, ¿no? La academia no era de ellos. Pero ahí sí hay dinero. ¿En dónde? En Azteca. Nada bueno. Además, regresa MasterChef Junior en el año 2022. Ok. Ok. Regresa MasterChef Junior. Que regresa a la academia, como les estábamos comentando, y se transmitiría sábados y domingos. Esa sería la sorpresa. No solo los domingos. Ok. Ese es un cambio. Ese es un cambio. Luego, acá también el buen Josué me dice, conductor, aún no hay nombres, pero el juez confirmado, Horacitu Villalobos. Que lo ha hecho muy bien. Que también viene un reality de baile para el 2022 y otro formato sorpresa para cierre de año. Además, para octubre entra nuevo programa en Azteca 1 y el nuevo matutino para fines de semana, ¿no? Que ya lo sabíamos, lo del matutino. Y que en el 2022 regresa la ficción en Azteca 1 de la mano de Dopamine MX con una historia original. Así que, habemos telenovela o serie o lo que le quieran llamar, porque ya no sabemos qué formato están haciendo, pero ficción, ficción en Azteca 1. Pues mira, si les dicen telenovelas, van a tener un trancazo igual como antes, porque acá a la gente no le tenemos miedo al término telenovelas, los que le tienen miedo son los que las hacen, ¿no? Ahí les andan disfrazando de que sí es una serie, de que sí es una bioserie, de que es una teleserie. Terminan siendo una telenovela. Termina siendo eso, sí. Y nosotros vemos telenovelas. México ve telenovelas. Amamos, ¿no? Chifla las telenovelas. No pasa nada, hombre, relájense. Es lo que les ha dado fama y lo que les ha dado fortuna. Exactamente, no renieguen, no renieguen. La telenovela ha mantenido en pie, el género de la telenovela ha mantenido en pie una televisora por más de seis décadas. Exacto. Ustedes dirán. O sea, hasta el día de este, hasta este momento, ¿no? Primero de septiembre del 2021, lo que más audiencia tiene en la televisión mexicana es justamente la telenovela. Entonces, no hay manera de renegar, de ningunear, de menospreciar, de hacerle chuchu, quítate a un género tan espectacular, pero tan generoso a la vez, ¿no? Entonces, por favor, entren en razón, cordura en TV Azteca, por favor. Y al pan, pan y al vino, vino, hombre, no se han sacado eso. Exacto.